Alberto Sánchez López, candidato del partido Alternativa Veracruzana a la Alcaldía de Minatitlán, Veracruz, visitó este jueves el Asilo de Ancianos de Jesús, que se encuentra ubicado en la colonia Ejido Tacoteno de esta ciudad. Como ningún otro candidato lo había hecho, Alberto Sánchez López tuvo la iniciativa de visitar a los ancianitos a ir recluidos, para en primer lugar, reconocer a los hombres y mujeres que aportaron lo mejor de sí durante su vida productiva y ahora muchos de ellos sufren el abandono de sus propios familiares. El candidato del partido, Abe, llevó algunos productos de la canasta básica para estos abuelitos. La tercera edad es muy importante en Minatitlán, porque ellas son personas también que son seres humanos y los cuales dieron muchísimo a Minatitlán y han dado muchísimo por Minatitlán. Entonces venimos a reconocerlos y a darles una gran ayuda o de lo mucho, poquito le vamos a dar, de lo mucho que ellos nos han dado. Venimos a darle este pequeño reconocimiento, dándoles un apoyo de alimentación y de visitarlos y saludarlos, porque ellos también son parte de nuestra sociedad y muy importante en nuestra vida de Minatitlán. El apoyo consiste en despensa, una despensa en pañales, en frutas y ante todo de venirnos a saludar y decirles que Alberto Sánchez López está con ellos, hoy y siempre. Y es prioridad, prioridad. En nuestra alcaldía, ya que lleguemos el 7 de julio, que estamos por eso en cuestiones ya de término, es decirles que van a tener todo el apoyo con incondicional y al 100% esta dependencia. Por su parte, la encargada del asilo de ancianos expresó que son muchas las carencias que presentan en esta casa de reposo. De lo que nosotros estamos ahorita en proyecto es el techo de una de las instalaciones, porque hay muchas goteras. Esa parte de la lavandería, ¿no? Sí, esa parte, que está todavía pendiente. Oiga, ¿y con los gastos diarios cómo le están haciendo? ¿Sí siguen recibiendo el apoyo del ayuntamiento, ya no? ¿Cómo van con ese asunto de los gastos diarios? No sé, el ayuntamiento, el pueblo es el que colabora. Y les doy las gracias a todo el pueblo de Minatitlán porque son muy generosos. Ellos siempre están a la puerta, pues con su donativo. ¿Cuántos son los ancianitos que ahorita están asilados? Tenemos 15. Entre otros temas, el candidato de AVE señaló que continúan siendo víctimas de ataques contra su propaganda política, ya que lonas con su imagen han sido arrancadas y cortadas, así como las bardas han sido borradas. Hoy amanecimos con este gran problema, cerca de más de 8 lonas y 3 bardas, en las cuales nos las han roto, nos las han pintado. Es un problema que traemos con ciertas personas que han mantenido el cacique, el secuestro de Minatitlán. Nosotros sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido, y sabemos quiénes son los que hacen estas cuestiones. En algunos son otros partidos, pero realmente piensan que con eso nos van a lastimar, van a obstacalizar o en su momento dado van a ponernos vallas en el camino. Al contrario, nos hacen más fuertes y vamos a trabajar. Esto yo lo he mantenido y lo he dicho y lo digo aquí públicamente, que podrá que las lonas o las bardas no tendrán cómo defenderse, pero yo sí en lo personal tengo que defenderme. Ojalá lo hicieran conmigo y ojalá tuvieran los pantalones para poderlo hacer directamente conmigo, no con mis cosas, porque ellos no tienen con qué defenderse. Las lonas, desgraciadamente, a las 3 de la mañana son un objeto. Entonces, a las 3 de la mañana salen estas personas a hacer estos delitos. Los vamos a llamar a cabo en el Ministerio Público. Ya se va a presentar la demanda, yo creo que mañana. Ya tenemos las fotos y los vamos a llevar a cabo y los vamos a llamar.